¡Suscríbete al canal! El pasado 14 de octubre se leyó ante el Pleno del Senado de España un texto que abogaba por una sanidad pública digna en el medio rural, texto que fue aprobado por unanimidad entre todos los grupos que lo componen. Entre otras cosas, dicha declaración exponía que la sanidad pública tiene que ajustarse a las necesidades de la población rural, tomando como variables indiscutibles la dispersión de la población, la alta media de edad de los vecinos y las distancias entre localidades. Igualmente, se indicaba que la atención primaria debía ser fuerte, estar bien financiada y garantizar una presencialidad de las consultas con la mayor periodicidad posible. También que debía estar dotada de medios humanos y materiales oficiales, además de estar convenientemente descentralizada para acercar la sanidad al paciente en lugar del paciente a la sanidad. En la práctica, nada de esto es real y aún no se han tomado medidas necesarias ni por parte del Gobierno de España ni de la Junta de Castilla y León para que esa declaración sea hecha. Y por eso, hoy estamos aquí, convocados por alcaldes de todo signo político, colectivos y organizaciones, todos diferentes, pero unidos para alzar la voz y decir basta. El modelo actual no es lo que necesita la provincia de Segovia, que con la reestructuración de personal ve cómo se quedan plazas sin cubrir y los cada vez menos profesionales sanitarios que quedan acumulan las tarjetas del funcionariado que se cubila o traslada. Es muy triste sentir ese abandono, ese desamparo. Esta situación, sin duda, nos arrastra a abandonar nuestra tierra, un auténtico paraíso del que nos impiden disfrutar con plenitud al carreter de servicios tan básicos como es la sanidad. Porque, señores de España, no todos somos iguales y da la sensación de que la gente de los pueblos no interesamos cuando en realidad somos absolutamente necesarios para que nuestro país funcione. Pero Segovia no se límite. Hoy aquí, unidos como si fuéramos solo uno, miramos al futuro con ilusión y con toda la fuerza para luchar por el futuro de nuestra provincia. Apostemos por el reequilibrio territorial. Rediseñaremos un nuevo modelo de país más justo y sostenible. La sociedad rural ha dejado de callar y exige lo que merece. Por ello, altamos la voz reivindicando la reapertura de todos los consultorios sin excepción con los niveles previos a la pandemia, así como la mejora de su dotación tanto en material médico como informático. El blindaje de una vez por todas de las ofencias en nuestra provincia, con personal de medicina y enfermería en todas ellas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Una vacunación contra la COVID similar a la de la gripe y que acerque el servicio al ciudadano centrándose en los derechos de salud y consultorios locales. Una mejora del hospital actual para que realmente sea de características provinciales. Y una descentralización de la atención hospitalaria en el territorio siguiendo el modelo que existe en otras comunidades autónomas. Un servicio de ambulancias de calidad, así como el reparto por la provincia de varias UBIs móviles que estratégicamente situadas en cobertura al territorio. Si la lucha contra la despoblación es realmente una prioridad, desde Madrid y Valladolid deben recapacitar y escuchar este clamor de la provincia de Segovia. Un clamor que hoy resuena desde Sepúlveda, histórica villa cuyo cuero medieval contemplaba ya el modo de repoblar estos parajes que hoy forman parte de la España vaciada. Fueron que es ejemplo, señores políticos, de que si hay voluntad las cosas salen a la mañana. Queremos que nuestra provincia, sus pueblos, sus gentes sigan vivos, sin limitaciones. Ser pocos no resta derecho. Por el futuro de la provincia, Segovia una con la sanidad. Todos a uno. A continuación vamos a dar lectura al manifiesto consensuado por todos los que han estado organizando este encuentro. En el medio rural, los pueblos de Castilla y León y el nordeste de Segovia en particular, llevamos años siendo maltratados por la merma de servicios que afectan directamente a nuestros derechos como ciudadanía y limitan nuestras posibilidades en la de nuestro territorio, poniendo en peligro nuestras vidas. Hoy, sábado 17 de julio, en el nordeste de Segovia, ayuntamientos, asociaciones de diversos colectivos, plataformas ciudadanas y habitantes de la comarca volvemos a levantar la voz para exigir una sanidad rural de calidad. Una atención primaria de calidad es básica para garantizar la vida en los pueblos. Nos oponemos al modelo sanitario que nos quieren imponer desde la Junta de Castilla y León, que avanza civilizadamente, amparado en la pandemia y supone el desmantelamiento de la sanidad rural. Nos lo han evidenciado con el anuncio que la semana pasada realicó la Gerencia de Atención Primaria de Segovia, que ya se ha hecho con... El recorte de dos plazas médicas en la zona básica de salud de Sepúlveda y una en la zona de Riaza. El desmantelamiento de los consultorios locales en un gran número de localidades continúan cerradas desde el inicio de la pandemia. Y el previsible cierre de las urgencias en Eillón y Boceguillas en Otoño. No vamos a ser silenciados una vez más ante esta discriminación y exigimos que las reestructuraciones sanitarias no se traduzcan en recortes para el medio rural. También exigimos que se reabran los consultorios locales con atención médica presencial en todas las localidades, independientemente del número de cartillas. ¡Aplausos! Exigimos que se garantice y blinde la atención de urgencias con equipos sanitarios completos en los puntos de atención continuada de Boceguillas y Illón y en los centros de salud de Sepúlveda y Riaza. ¡Aplausos! Exigimos que se ponga una ambulancia las 24 horas en cada centro de salud. ¡Aplausos! Exigimos que las vacunaciones COVID-19 y las pruebas diagnósticas se realicen en los centros de salud de referencia, como se ha estado haciendo hasta hace poco. ¡Aplausos! Que se establezca el servicio de atención pediátrica para todos los niños y niñas. ¡Aplausos! Exigimos que se garantice la atención telefónica para cita previa y tramitaciones de cartillas con respuesta directa desde el centro de salud y no automatizada. ¡Aplausos! Exigimos que se sustituya el personal sanitario por permisos, vacaciones, bajas o jubilaciones. ¡Aplausos! Y exigimos todo esto porque la justificación basada en la escasa población que utilizan nuestros gobernantes para mermar servicios debería de ser una razón de peso para articular el territorio, realizando inversiones proporcionales a nuestra idiosincrasia para garantizar una salud rural digna y de calidad. ¡No pedimos nada nuevo! Hoy, precisamente, se celebra el Fuerro de Sepúlveda. En dicho fero, ya en el año 940, durante la Reconquista, concedía a los pobladores de las tierras de Sepúlveda un régimen especialmente atractivo, con ciertos privilegios, por reconocerse merecedora como zona fronteriza. En la edad media tuvieron en cuenta las características particulares de los territorios. El Fuerro de Sepúlveda fue replicado en otras zonas. No pedimos privilegios, pedimos el respeto que nos merecemos como ciudadanos de este país y de esta comunidad y de este comarco. Porque ser mermes no nos da derecho y tenemos derecho a una sanidad de calidad. Como se dijo hace poco en las cortes en su pleno, ¿qué le hemos hecho los segovianos a la señora consejera? Y yo añado, ¿qué le hemos hecho el nombre de segovianos a la señora consejera? ¿Qué le hemos hecho? Mantendremos las movilizaciones con las que consigamos nuestras reivindicaciones y con el apoyo de todos. Por una sanidad rural de calidad, en contra de los recortes y el cierre de servicios sanitarios. ¡Gracias! ¡No está derecho! ¡No está derecho!